Bueno, voy a grabar algo, pero creo que se me olvida algo. ¿Qué? ¡Ah, ya me acordé! ¡Luces! ¿Hay algo más? ¡Maquillaje! ¿Hay algo más? ¿Qué es? ¡Un actor! Hay otra cosa que se me olvida, pero ¿qué? ¡Ah, ya sé! ¡Voy a buscarlo! ¡Hey, tú! ¿Esto era el director? Sí. Bueno, ¿me puedes ayudar en algo? ¡Vamos! Está bien. ¡Vamos! ¡Oh, y presentamos la función del director! Como puedes ver, ya tenemos la cámara, tenemos las luces, tengo algo de maquillaje, pero ¿qué hace falta, señor director? Pues primero que hace falta el guión. En toda producción, el guión es fundamental, y es el director quien en muchas ocasiones realiza el guión técnico, como el guión literario. Este es uno de los procesos más complejos de la preproducción. ¡Dios! ¡Por fin terminé! Acá tienes el guión. No sabía qué tan importante era el guión para una producción. Sí, es muy importante, pero una pregunta, ¿tienes dinero? Eh, no. Bueno, ahora necesitamos a un productor ejecutivo. Hola, mucho gusto, mi nombre es El Pejado. El director también se encarga de la selección de su equipo de trabajo, como por ejemplo, el productor ejecutivo. Quisiera que nos ayudaran con un presupuesto, acá yo manejo uno de 20 millones. Mira, te voy a contar, de 20 millones no te puedo aprobar un presupuesto. La empresa es una empresa pequeña, podríamos reducirlo a 5 millones de pesos. No sé qué te suena. Wow. Mira, por acá en esta parte donde dice... Espérate 5. Pero, necesito son 20. En este momento solamente tengo 5 millones de pesos. ¿Te sirven o no te sirven? No, no. Vamos a continuar aquí. Te firmo acá, pasas a donde mi secretaria y le llevas un poco. Solamente serían 5 millones de pesos. Que tengas buena tarde. Mira, además de todo, yo tengo conocimiento sobre toda una producción, lo que es dirección de fotografía, lo que es dirección de arte, lo que es sonido y lo que son los castings. ¿Tú has estado en algún casting? Sí, creo. ¿Sí? ¿Quisieres estar en 1 hora? Claro, vamos. Bueno, vamos. Vamos, Marcillo. Nelson, guardo. Ajá, muéstame lo que tienes. Había una vez un barquito chiquitico. Esto, un momento, un momento, un momento. Te creí cuando me dijiste había una vez, pero el barquito chiquitico no tanto. Así que comienza a irme a quedarlo un poquito más alegre. Había una vez un barquito chiquitico. Espérate un momento. Pero ahora es tan pequeño. O sea, es pequeño, pero no tanto. Es como un poquito, imagínate un poquito más grande, pero pequeño. Había una vez un barquito chiquitico. ¡Perfecto! Eso es lo que he buscado. Es perfecto para el papel. Bueno, ahora tenemos todo listo para nuestra producción. Ahora empecemos a grabar. Sí, sí, pero antes creo que hay un pequeño detalle. Estuve viendo tu guión, pero me di cuenta que no lo necesito. Solamente quiero grabar a mis perros. ¿Solo quiere grabar? Sí, no, mi perro. ¿Sabes cuánto tarde? ¿No? Una, dos, tres, cuatro, ocho. No dormí. ¿Y ahora me dice que solo quiere grabar a tu perro? Sí, que tiene de malo. ¡Toma, mi no! ¡Vamos a poner mierda! Por último, la etiqueta también se encarga de dirigir el rodaje. Pero eso es muy obvio. Por eso no se mostró. ¡Me voy! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!